hola a todos y bienvenidos al canal para los que no me conocen mi nombre es leslie y les doy las gracias por estar viendo este vídeo amigos el día de hoy les traigo una rutina cortita de un hit que se los compartí por instagram y por facebook la semana pasada si todavía no me sigues por ninguna de mis redes sociales te dejo los enlaces en la cajita de información para porque por ahí les comparto más o menos las rutinas que hago cada día me es más fácil así que por eso se las comparto por ahí pero hoy les traigo esta rutina porque la subí y les explicaba de que es una rutina que utilizo para calentar y me pidieron que se las subiera aquí porque ya saben que en instagram y en facebook pues se borran en las historias pero también me comentaron un par de chicas que ellas la hicieron y que le donían las rodillas después como siempre les digo tenemos que tener cuidado y si algún ejercicio sentimos de que nos genera alguna molestia tenemos que modificarlo y buscar una versión más acorde a cada uno de nosotros yo voy a hacer la rutina normal pero primero les voy a enseñar la modificación que sería a nivel de principiantes si queremos llamarlo así la rutina sólo dura 8 minutos cada son cuatro ejercicios que vamos a hacer y cada ejercicio lo vamos a hacer durante 30 segundos yo hago los cuatro ejercicios seguidos luego descanso 30 segundos más si tú eres principiante y sientes que no puedes hacer los ejercicios seguidos te recomiendo que hagas un ejercicio que descansé 10 segundos sigas con el siguiente y así hasta terminar y vuelves a repetir la rutina la vamos a hacer cuatro veces así que sin más que decirle los dejo con la rutina el primer ejercicio en el nivel principiante nos ponemos nos agachamos un poco y vamos atrás y adelante lo más rápido que puedas durante 30 segundos recuerda que puedes descansar 10 segundos después de cada ejercicio el número 2 nos abrimos en posición de sentadilla de sumo y nos agachamos y cuando subimos nos quedamos en la puntilla de los pies subimos más que fuera y por último el número 4 vas a tocar dos veces los talones atrás y una vez y dos veces adelante atrás adelante también 30 segundos lo más rápido que puedas y descansar 10 segundos y vuelves a empezar y haces estos cuatro veces yo ahora voy a hacerlo como normalmente lo hago poner el cronómetro y comenzamos preparate prepárate 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 4 de ¡Prepárate! 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 ¡Princa! ¡Ahí baila en todo el mundo! ¡Princa! ¡Ahí baila en todo el mundo! ¡Ahí baila! ¡Princa! Bueno, he terminado la primera ronda, ya están sus 30 segundos, dejen el agua cierta, y cuando pasen los 30 segundos, volvemos a empezar. ¡Vamos! 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 Esta rutina, que se hacen con estos hits, son muy buenas para, antes de que empecemos a hacer nuestra rutina fuerte, para acelerar el metabolismo, porque ponemos el corazón a 100. ¡Vamos! 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 Ya en la tercera vuelta, y el último ejercicio, ya es que no sé ni qué tengo que hacer. vamos y 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